Buenas, buenas tardes, mis queridos amigos de OVM Global Network. Estamos aquí en el Hotel Hilton de Miami, en este bellísimo, bellísimo evento, acompañada de personalidades, de gente tan hermosa como esta bella chica, Joana, que nos tiene una sorpresa increíble. Nos tiene una historia muy linda que yo quiero que nos las comparta. ¿Cómo está, Joana? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Muy feliz. Cuéntanos de este libro increíble. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cuándo fue que sentiste ese deseo de plasmar todas esas cosas que sentías y pensabas en ese libro para poderlo llevar a todas las mujeres y a todas las personas? Este libro lo publiqué en febrero de este año corriente de 2023, pero yo llevaba años pensando que iba a publicar un libro. Estaba esperando el tiempo perfecto para publicarlo, para redactarlo, y no pasaba el tiempo y no lo hacía. Y en un momento de adversidad que no me hacía sentido, miré al cielo y dije, Dios mío, no entiendo que tú quieres que yo haga. Y sentí en mi interior una instrucción que me dijo, saca el libro que llevas dentro. Y es que a veces esperamos las circunstancias perfectas para sacar el depósito que llevamos dentro, y es la adversidad la que nos presiona para que saquemos ese depósito que bendice a otros. Así que lo publiqué recientemente, hace unos meses. Precisamente es para inspirarte y alegrar tu corazón. Son reflexiones de mi vida, desde la niñez hasta la adultez, en los diferentes roles que he tenido. He tenido roles muy diferentes, desde hija, esposa, madre, abogada. Fui juez administrativa de una agencia en Puerto Rico, ministro, y tengo algo de comediante también. Eso me contabas, entonces también es actriz, imagínense ustedes, qué cosa más linda, porque Dios nos llena de dones a todos, ¿verdad que sí? El tiempo de Dios es perfecto y en ese tiempo fue que te inspiró para que sacaras tu libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está disponible en la plataforma de Amazon, si vives en Puerto Rico, pues en las librerías principales, pero si no, en la plataforma de Amazon está disponible. Bienvenida y ahora mándamelo un saludo bien especial a nuestros queridos oyentes y televidentes de OVM Global Network, por favor. Ollentes de OVM, qué bueno que están sintonizando hacia adelante. Recuerden que los dolores y los problemas duros que están atravesando no son dolores de muerte, son dolores de parto, de nacimiento, para que deje a luz ese depósito que Dios puso dentro de ti. Bendiciones y hacia adelante. Gracias, Joana, me dio mucho gusto poder conversar contigo y muchas bendiciones y claro que vamos a tener tu libro. Muchísimas gracias, amigos.